Hola a todos y a todas y antes de comenzar me han dicho mucho que soy demasiado frío y serio así que hay que ser un tanto más amigable por lo tanto hey hey pero que pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro sean bienvenidos a una aventura más muy épica y familiar yo soy Rugelio XZ y hoy estamos aquí para explorar el terreno de la comedia más específicamente hablaremos hoy de una de mis series favoritas y que incluso puedes ver en Netflix Brooklyn Nine-Nine así que vamos a ello aquí tengo dos fotografías una es su casillero la otra es un basurero en Filipinas podría decirme cuál es cuál ese es el basurero equivocado ambas lo son no debí darme cuenta es bueno esta carpeta está etiquetada como panties sucias así no la confundo con panties limpias además a quién le importa tengo más arrestos que cualquier otro detective aquí también tiene más ratones viviendo en su escritorio que cualquier otro detective cuando vaya a decir un spoiler aparecerá esta advertencia segundos antes de que lo diga así que silencia el vídeo o adelántalo cuando eso pase Brooklyn Nine-Nine es muy probablemente la mejor serie de comedia actualmente superando a varias sitcoms que son mucho más populares en mi opinión con una duración de 20 minutos por capítulo la puedes ver en cualquier momento y sin perder mucho tiempo la trama de la serie es sencilla Brooklyn Nine-Nine trata de las aventuras de los miembros del precinto 99 una comisaría del departamento de policía de Nueva York en donde cada uno de sus miembros tiene personalidades distintas los detectives Peralta, Santiago, Díaz, Boyle, Hitchcock y Scully más el sargento Terry y la asistente Gina se enfrentan a varios de los criminales más peligrosos de Nueva York aunque también varios son excéntricos por decirlo así la historia empieza cuando conocen a su nuevo capitán el capitán Raymond Holt un gran experimentado policía que ha sido muy discriminado por su color de piel y su homosexualidad quien por fin recibe una oportunidad y hará de todo para maximizar la eficiencia y profesionalismo de sus detectives continuando con la crítica es necesario que para adentrarnos en la serie primero debemos hablar de sus personajes Gina, la administradora civil del precinto 99 y bailarina profesional Gina Linetti muchas veces sí puede llegar a ser un personaje irritante pero es porque así está escrito el personaje y está excelentemente interpretada por Chilsia Peretti su participación en la trama funciona muy bien en el desarrollo de los capítulos es narcisista, molesta a los demás y todo pero en el fondo es buena y muchas veces salva a los protagonistas o sorprende a los espectadores como en el capítulo de Halloween 4 cuando al final de este descubrimos el estratégico plan de Gina para ganar ese año Charles Boyle, detective y mejor amigo de Jake es algo torpe, optimista, aunque no muy bueno en muchas cosas pero aún así se esfuerza mucho y es muy útil para el precinto además de ser un crítico de comida tiene valor incluso en un capítulo detiene dos balas solo por salvar a uno de sus compañeros la detective Rosa Díaz es ruda, violenta, inteligente, reservada y algo rara es un gran complemento para el precinto y es que todos los personajes como ya van notando son distintos en varios aspectos así aprenden uno del otro así que se complementan a pesar de ser muy varas, Rosa fue a una escuela religiosa y estudió ballet o sea que tal vez no sea tan mala en el fondo Hitchcock y Scully dos personajes muy peculiares ambos demuestran varias veces ser muy inútiles para el precinto y han permanecido en su cargo durante 30 años son inseparables y se pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, comiendo o haciendo algo irrelevante a pesar de ello tienen unos cuantos episodios en los que son destacables como en el de la policón donde Rosa y Amy le consiguen una cita a Scully o en el capítulo Sabotaje donde Hitchcock y Scully le demuestran a Boyle que no son tan inútiles, de hecho Sargento Terry Jeffords un hombre bastante musculoso que ama el yogurt al que le gusta hablar en tercera persona y que a veces es bastante nervioso como podemos ver aquí es un hombre de familia tiene dos hijas gemelas una hija más y una esposa él es muy importante en la serie y varias de sus escenas sí son muy chistosas y obviamente está muy bien interpretado por Terry Cruz interrumpimos este video para decirte que te suscribas a Rugel XZ y actives la campanita como estás viendo en este video y ganarás un millón de dólares participarás en el sorteo suscríbete ya Amy Santiago interpretada por Melissa Fumero la detective Santiago suele ser muy competitiva además de ser muy inteligente siempre busca un mentor y quiere llegar a ser capitán es una pieza muy importante en la serie y tiene varias escenas divertidas memorables y entretenidas Jake Peralta el detective Jacob Peralta es el personaje más relevante dentro de la serie pero todos lo son simplemente que a Jake se le da más protagonismo interpretado por Andy Sandberg este personaje es el mejor detective del precinto y es imprescindible para este aunque tiene inmadurez increíble aún así cuenta con varias de las mejores escenas de la serie y también las más graciosas tiene una personalidad muy entretenida de ver y realmente lo mejor y más disfrutable es ver las escenas de Jake con el Capitán Holt Capitán Raymond Holt probablemente mi personaje favorito y el mejor desarrollado de la serie el Capitán Holt es un personaje muy serio también culto inteligente interesante además de estratégico particular estricto y firmemente apegado a las reglas policiacas aunque mientras la serie avanza se lo ve mucho más expresivo y tiene una relación interesante con cada uno de los demás miembros del precinto y la más entretenida como ya lo dije es la que tiene con Jake Peralta ¿Quieres saber cómo me lesiona en realidad la muñeca? sí fue practicando con el hula hula Kevin y yo vamos a clase para ejercitarnos y divertirnos oh dios mío ya domino todos los movimientos la pizza voladora el tornado el escorpión y las caderas del diablo ¿por qué me cuenta todo esto? porque nadie le creerá jamás en el aspecto técnico es bastante buena como ya lo dije las interpretaciones de sus personajes son excelentes y las actuaciones de voz en su doblaje latino no son nada malas e incluso llegan a ser graciosas en lo visual la serie se ve muy realista y está bien filmada con buenos planos además de que la cámara en muchas ocasiones hace un zoom y los movimientos de esta muchas veces van de acuerdo al contexto de la situación el guión es muy dinámico y divertido con varios giros inesperados y la serie avanza muy bien con tramas de un episodio para que incluso las personas que no tienen tiempo la puedan disfrutar bien aunque algunos capítulos sí siguen una secuencia así que recomendaría ver los capítulos en su orden correspondiente lo malo de la serie es absolutamente nada no tiene ningún punto negativo de hecho lo mejor de la serie es el humor que maneja con chistes, situaciones entre los detectives o pequeños diálogos de los personajes que son increíbles además de que hay una gran diversidad de personajes tanto física como mentalmente y ninguno es un estereotipo lo cual es de hecho muy difícil de encontrar en esta época otro punto a favor es su duración que es de 20 minutos por capítulo y puedes hacer una maratón de una temporada en un día bueno mejor no tanto porque tus ojos morirían en conclusión Brooklyn Nine-Nine es la mejor serie de comedia que existe actualmente con un excelente guión una duración ideal para su estilo personajes muy bien escritos y desarrollados grandes e interesantes tramas buenos movimientos de cámara y sobre todo lo que destaca de esta serie es su corazón y el corazón con el que está hecha simplemente una serie fantástica y muy divertida por lo tanto mi calificación final para Brooklyn Nine-Nine es un 10 de 10 en fin si el video te gustó regálame un like y si quieres puedes compartirme tu opinión o algún detalle que quieras agregar extender o refutar puedes hacerlo en los comentarios que en serio los leo todos además suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video y también para poder ver más críticas y videos así con un gran contenido también si puedes únete a mi Patreon el cual he creado patreon.com puedes ayudarme con tan solo un dólar o más si puedes y quieres también créeme que serás muy bien recompensado mi Patreon en la descripción si lo dices así no suena creíble amigo oiga capitán ¿recibió mi informe sobre el asesinato de Finley? si lo leí por encima buen trabajo bien gracias papá ¿por qué todo en la descripción? llamaste a papá al capitán dijiste gracias papá ¿qué? no ni hablar dije gracias capitán por tu amor soy capaz de dar mi vida entera he venido a decirte